Si a usted señor lo deja su mujer Desenera la pomadita de cabel Para la señora que el marido ha sido muy bien No se preocupe busco siendo usted también Jajaja Yerbatero papá Soy yerbatero Joven cáncer A mi me gustó mucho Me gustó mucho Voy a parecer disco rayado Para variar Pero pues detalles de afinación Quiero agradecer antes que nada A nuestros compañeros de producción A nuestros compañeros de audio Sergio El señor Samudio No este Samudio sino Alfredo El señor Carlos Orozco Porque de verdad De los sidefields que nos Pusieron Que les pusieron a ustedes A través de nuestras sugerencias Hacia ellos Creo que nos ayudaron muchísimo A resolver el tema de De la afinación Al 100 no estamos Definitivamente Tenemos que hacer una combinación Entre los trazos Los montajes Y tratar de estar dentro de la zona segura Pero tampoco uno puede estar Todo el tiempo En un escenario Pretendiendo Estar dentro de una zona segura Porque no se puede Pero bueno Trataremos De que esa zona segura Cada vez sea más grande Por ahí traigo dos o tres ajustitos Que a ver si No me Mandan a A otro lado Pero espero que los podamos hacer Detalles de afinación Pero quitando esos detalles De afinación A mi el número me gustó Le diste vida Me gusta mucho Tu color de voz Tema complicado Pero muy padre Maestro Gracias Buenos días a todos Cáncer Coincido con Eduardo Me gustó mucho 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 Lo que vi Más ahorita Que lo estoy viendo En televisión Es una canción Como bien dijo Chacho Es una canción Con un gran Con un alto grado De dificultad Es un ejercicio De solfeo tremendo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Los detalles que comete Eduardo de afinación Si se notaron Para oídos muy exigentes Pero en realidad Para mi hiciste Un gran tema No es nada fácil Lo que tu hiciste Cáncer Crecimiento Estas para adelante No hay pasitos Para atrás Por ahí hubo comentarios Que te sentían estancado No te la creas Yo creo que estás avanzando Cáncer Yo te felicito Y este Y bueno Pues nada más eso Felicidades Echale para adelante Gracias Seguimos cabina Gracias